La cárcel de La Palma, que para entonces demostró que estaba lejos de ser una prisión de máxima seguridad, fue donde Ocial Cárdenas, junto con su grupo de la letra, lograron una alianza con Benjamín Arellano. A partir de ese momento, la última letra empezó a bajar contrarios por todo el país. Comenzaron en Tamaulipas y Nuevo León, siguieron en Michoacán, Jalisco, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Estado de México, Querétaro y en el entonces Distrito Federal. Los embates iban dirigidos a la organización de Juárez, pero en particular a la agrupación del Pacífico. También fueron por los hombres relacionados con los Valencia, que desde Michoacán, con una fuerte presencia en el Distrito Federal y Jalisco, trataron de entrar tanto a Tijuana como a Tamaulipas, ante la aparente debilidad de los Arellano y la organización del Golfo. La letra también hizo notar su poder al tomar el penal de Matamoros a finales del año 2002 y otro en Baja California en el año 2003 para sacar a uno de sus principales hombres, cuando era trasladado a un nosocomio en Mexicali y semanas después, en otra acción espectacular, tomaron el penal de Apatzingán en el estado de Michoacán, donde rescataron a varios de sus principales colaboradores y de paso se llevaron a varios de los contrarios del grupo de los Valencia. Se llegó incluso a mencionar que la última letra intentaría tomar el control de La Palma, ayudados por una trama de complicidades que construyeron desde dentro del penal precisamente Cárdenas Guillén y Arellano Félix, apoyados por otros internos e incluso por infinidad de custodios. De esta forma, Ociel y Benjamín estaban repitiendo la acción que había realizado Joaquín Guzmán en Puente Grande a inicios del año 2001. Lo cierto es que desde que se dio la alianza entre las fuerzas de Cárdenas y los Arellano, las confrontaciones entre las distintas organizaciones aumentaron por todo el país. En el interior de La Palma durante el año 2004 se produjeron diversas bajas de internos. Uno de los más razonados fue la baja de Arturo Guzmán, hermano de Joaquín, el 31 de diciembre. Además, varios abogados y funcionarios de la propia cárcel fueron bajados al exterior del centro de reclusión. De acuerdo con una serie de cartas enviadas por Ociel a sus colaboradores fuera del penal, dio instrucciones precisas de cómo seguir llevando algunos de sus negocios y operar en relación con el propio control de La Palma. Fue en ese momento cuando se evidenció que Cárdenas Guillén, aliado con Benjamín Arellano, habían logrado el control total de la prisión. Dicho poder solo se podía explicar a través de la complicidad de las autoridades de ese reclusorio y así fue confirmado tras las bajas cometidas en ese tiempo. La primera fue la de Alberto Soberanes, en mayo del año 2004, en La Palma, donde misteriosamente no había cámaras de control en el momento del hecho. El segundo fue lo ocurrido con Miguel Ángel Beltrán, mejor conocido como el Ceja Güera, el 6 de octubre de ese mismo año y el tercero, meses más tarde, tras lo ocurrido con el Pollo Guzmán. Otra muestra del poder que Ociel Cárdenas tenía aún estando en reclusión se dio el 19 de enero del año 2005, cuando a las afueras del penal de Matamoros mandó bajar a seis trabajadores del mismo centro. Todas estas acciones fueron muy evidentes, tanto que no solo cambió las condiciones de reclusión de Ociel y Benjamín, sino que además desmanteló a la organización que el jefe del golfo había construido al interior de la prisión y que le permitía dirigir las actividades no solo del penal, sino también de su propia organización desde este lugar. La gota que derramó el vaso, fue lo ocurrido con el Pollo Guzmán dentro de La Palma. A partir de ese momento, se endurecieron las medidas de control interno y posteriormente se rompieron las estructuras de control, incluyendo el traslado de Daniel Arizmendi, quien se había convertido en uno de los principales colaboradores de Ociel y Benjamín. El control del centro de reclusión se dio en gran medida porque Ociel Cárdenas, confabulado con Benjamín Arellano, contaban con el apoyo de diversos grupos de internos, quienes respondían, entre otros, a Daniel Arizmendi, que con los años de cautiverio logró hacerse de un grupo de hombres que lo ayudaron a sobrellevar su estancia en prisión. El 19 de enero del año 2004, las autoridades se enteraron de un plan que se estaba llevando a cabo dentro de La Palma. Ociel Cárdenas y Benjamín Arellano estaban organizando su fuga del centro de reclusión. Dentro del penal, se alearon con Daniel Arizmendi, quien para entonces estaba batallando para conseguir abogado para llevar su caso, pero al acercarse con Ociel, el jefe del golfo gestionó la contratación de un defensor para Arizmendi. Cuando se dieron las fugas de presos ligados a Cárdenas Guillén en los penales de Apatzingán y Matamoros, organizados por la última letra del entonces principal grupo del golfo, se comenzó a especular que el mismo grupo intentaría tomar La Palma para sacar a Ociel y a Benjamín Arellano, incluso a mediados del año 2004. Se encendieron los focos rojos cuando Cárdenas, Arellano y Arizmendi tomaron las oficinas del director del penal, exigiendo mejores condiciones de reclusión. La alerta era evidente, si tres de los principales reos podían llegar a las oficinas del director, estaban en condiciones de hacer cualquier cosa dentro del penal. El hecho fue negado por la Secretaría de Seguridad Pública, pero confirmado extraoficialmente por otras instituciones de seguridad federal. Incluso se dieron detalles de lo ocurrido, lo que demostraba que el control interno de La Palma se había perdido. El lunes 18 de octubre del año 2004, Ociel Cárdenas, aún jefe de la organización del golfo, volvió a desafiar a las autoridades. Si unas semanas atrás había sorprendido al publicar un desplegado en los periódicos que dirigió a Vicente Fox, donde se quejaba de que no estaban siendo respetados sus derechos humanos en La Palma, la sorpresa fue mayor cuando realizó una llamada telefónica directamente del penal al noticiero de Carlos Loret de Mola en Televisa y mantuvo una larga entrevista sin ser molestado. Antes, semanas atrás, junto con Benjamín Arellano y Daniel Arismendi, habían tomado las oficinas del director del penal. Todo eso demostraba que Ociel y sus aliados seguían teniendo el control total del centro de reclusión. En ese momento se dijo que la llamada Televisa tenía un objetivo político, que Ociel mencionara que Santiago Vasconcelos le habría ofrecido cambiar su posible extradición por el involucramiento en el negocio de Tomás Yarrington. La investida contra el poder de Ociel dentro de La Palma comenzó cuando en dos acciones, uno en Metepec, en el Estado de México, y otro en Lomas de Virreyes, en el entonces Distrito Federal, se desmantelaron dos grupos que servían como su enlace desde el penal con el resto de su organización y, sobre todo, las cuales actuaban como intermediarios para financiar la costosa operación de mantener los privilegios y el control dentro de La Palma, lo mismo que las actividades desarrolladas fuera de prisión. En la casa de Metepec se encontraron muchos mensajes escritos por Cárdenas, con instrucciones para distintos grupos y también informes de estos grupos a su jefe en prisión. En uno de ellos se leía lo siguiente. Luego se podía leer la respuesta de Ociel. ¡Gracias!